El día 31 de octubre se realizará la Asamblea Informativa de Morena en San Luis Potosí, en la que se contará con la nueva dirigente nacional, Luisa María Alcalde. Al respecto habló el presidente del Consejo Estatal Local, Carlos Artemio Arriola Mayor. Toda la militancia está muy emocionada de recibir a nuestra nueva presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, una joven brillante, la más joven dirigente de un partido político, que además es el más exitoso de México. La mandataria no visitará sola la entidad. Luisa María fue electa por Morena como nueva presidenta y la acompaña todo el nuevo comité ejecutivo. Luisa María es joven, luego la secretaria general es joven, que se llama Carolina Rangel, es michoacana, una joven también brillante, el secretario de organización Andrés López Beltrán, que ha estado desde el inicio del proyecto en formación, la compañera Camila Martínez, que está en comunicación política, también una joven brillante. Además de presentarse ante los potosinos que forman parte de Morena, también se mostrará un decálogo y se hará revisión al proyecto local. Vienen a dar a conocer un documento que llamamos el decálogo morenista, son una serie de acciones que todos los que se asuman morenistas deberán de tener en su actuar político, para alcaldes, diputados, senadores, y vienen a dar una visión, hacer una evaluación de cómo ha estado trabajando Morena. Producciones Valo Martínez, información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.